Prepárate para adentrarte en la historia, características y el funcionamiento de la suspensión de aire neumática, también conocida como bolsas de aire para camiones, tractocamiones, semirremorques y autobuses. ¿Quién diría que un invento tan simple podría tener un impacto tan grande en el transporte? ¡Vamos allá! La suspensión neumática para camiones y tractocamiones es toda una maravilla tecnológica. No hay duda de que ha revolucionado la forma en que estos gigantes de la carretera se desplazan y se manejan. Pero antes de adentrarnos en los detalles técnicos, es importante entender cómo surgieron estas maravillas de la ingeniería. La suspensión neumática tiene sus raíces en la industria del transporte pesado, donde la comodidad y la seguridad son fundamentales. A medida que los camiones y tractocamiones se volvieron más grandes y pesados, las suspensiones convencionales ya no eran suficientes para mantenerlos estables y garantizar una conducción suave. La necesidad de una solución más avanzada dio paso a la suspensión neumática. Su concepto básico es simple pero efectivo. En lugar de depender de resortes metálicos, utiliza bolsas de aire comprimido para soportar y amortiguar el peso del vehículo. Estas bolsas de aire son como cojines mágicos que se adaptan a las irregularidades de la carretera y mantienen al autobús, camión, tractocamión o semiremolque en equilibrio. Una de las características más destacadas de la suspensión neumática es su capacidad de ajuste. Esto significa que se puede adaptar según las necesidades del conductor y la carga que se transporta. Si llevas una carga pesada, simplemente se aumenta la presión de aire en las bolsas y tu vehículo estará listo para enfrentar cualquier obstáculo con confianza. ¿Vas en solitario? Entonces se reduce la presión y disfrutarás de un viaje más suave y cómodo. Pero, ¿cómo funciona realmente esta maravilla de la ingeniería? Aquí viene la explicación técnica. La suspensión neumática consta de varias partes clave. En primer lugar, tenemos las bolsas de aire, que están hechas de un material resistente y flexible capaz de soportar altas presiones. Y estas bolsas se conectan a un compresor de aire que se encarga de inflarlas y mantenerlas a la presión adecuada. Además del compresor, hay una serie de válvulas y sensores que controlan el sistema. Estos dispositivos monitorean constantemente las condiciones de la carretera y la carga del vehículo para ajustar la presión de aire en las bolsas de manera automática. Si detecta un bache o un desnivel, las válvulas liberan aire de las bolsas para compensar y mantener la estabilidad. Ahora bien, la suspensión neumática no solo está ahí para hacer que tu viaje sea más suave y cómodo, aunque eso ya es fantástico. También desempeña un papel fundamental en la seguridad. Al mantener el camión en equilibrio y absorber los impactos, reducir el estrés en la carretería y los componentes mecánicos. Esto significa menos desgaste y una vida útil más larga para tu camión. Tracto camión, semirremolque o autobús. La válvula niveladora, ubicada entre el chasis y el eje, es un componente importante de la suspensión neumática. Esta válvula es la causante de liberar o ingresar aire a las bolsas con la única finalidad de mantener la altura de manejo adecuado. Las bolsas de aire para suspensión neumática están fabricadas con caucho, el cual puede llegar a tener una resistencia mínima de hasta 300 PSI. Además, deben luchar contra el agrietamiento, las roturas y el efecto contra el ozono. Para alargar su vida útil se utilizan diferentes mezclas de compuestos. Un ejemplo es el nylon, el cual ayuda a aumentar la resistencia contra la fatiga y el esfuerzo. Los componentes principales de la suspensión neumática son la membrana de ule, que soporta la presión del aire y cuenta con una amplia flexibilidad para ajustarse a las necesidades del camión. La tapa superior también se incluye, puesto que contiene las entradas de aire y las roscas para fijarla al chasis o a la base del camión, y la tapa inferior o pistón. Se me olvidaba. También tenemos el tope de ule, que evita dañar las bolsas de caucho en caso de un impacto fuerte. Si pensabas que solo existía una forma de este tipo de suspensión, déjame decirte que estás muy equivocado. Además de las bolsas de aire tipo recta, siendo estas las más comunes entre autobuses y camiones de carga pesada, también existe la bolsa de manga, ideal para la cabina, que reduce el desgaste y mejora la comodidad. Y no podemos olvidar la bolsa de aire tipo fuelle, que suele encontrarse en aplicaciones automotrices de peso ligero o en la industrial. Podrás identificarlas fácil, ya que tienen una forma de doble llanta. Además, la suspensión neumática mejora la tracción y el frenado. Al adaptarse a las condiciones cambiantes de la carretera, mantiene las ruedas en contacto constante con el suelo, lo que se traduce en una mejor adherencia y una distancia de frenado más corta. ¿No es genial tener una tecnología que te ayude a mantener el control, incluso en situaciones complicadas? Por supuesto, como en todo. También hay algunos aspectos a tener en cuenta. La suspensión neumática requiere un mantenimiento adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Los compresores deben ser revisados regularmente y las bolsas de aire deben ser inspeccionadas en busca de posibles fugas. Pero no te preocupes, con un buen mantenimiento tendrás suspensiones neumáticas que te acompañen durante muchos kilómetros. Es importante mencionar que la suspensión neumática no está reservada únicamente para camiones y tractocamiones. Hoy en día se ha vuelto cada vez más común en vehículos comerciales de diferentes tamaños. Ya te mencioné algunos, por ejemplo camiones de reparto, hasta autobuses de pasajeros. La suspensión neumática se ha extendido a diferentes segmentos del transporte, brindando beneficios a conductores y pasajeros por igual. En conclusión, la suspensión neumática para camiones, tractocamiones, semirremolques y autobuses aplica una tecnología revolucionaria que ha transformado la forma en que estos vehículos se mueven y se manejan. Su capacidad de ajuste, comodidad y estabilidad la convierten en una de las mejores opciones en la industria del transporte. Mi camarada, espero que esta información te haya sido útil. Si tienes alguna pregunta adicional, estaré al pendiente de los comentarios. Ahí te espero. Apóyanos dejando la manita arriba, comparte y etiqueta a tu colega. Tal vez les sirva de algo este video. Como ya sabes, yo soy Misael Osnaya y estás en Kilómetros Recorridos. Antes de que te vayas, recuerda que en este, tu espacio, somos curiosos y nos fascina explorar diferentes temas. Esta diversidad puede llevarnos a veces a ser expertos en todo y nada al mismo tiempo. Por ello, no lo olvides, el verdadero especialista eres tú. Tú eres quien tiene la última palabra, la experiencia y el conocimiento profundo en tus áreas de interés. Así que, aunque estemos aquí para proporcionarte información, siempre fomentaremos tu participación activa y tu perspectiva única. ¡Gracias!